Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. Para ustedes, maestros, nuestro más sincero agradecimiento por la atención, nuestro respeto y nuestra admiración. Un aplauso para ustedes. Gracias. Un aplauso bueno, grande, saludoso para los compañeros que hoy nos acompañaron con un trabajo excelente. Me gustaría escuchar de ustedes dos o tres opiniones sobre el trabajo, sobre el taller. Dos o tres opiniones. ¿Quién quiere decirnos algo? Nadie. Opiniones. María Elena. Pues honestamente, hoy aprendí algo nuevo. Yo siempre con mi mente de principiante. La discusión que tuvimos con Rafael, sí, tiene toda la razón. Hay que tener claridad. Los estudiantes necesitan que uno como que les insista en el uso de las mayúsculas, en las palabras que cambian en la lectura. Mire lo que me pasó a mí. Yo llegué y contesté porque esa fue la respuesta que me pareció, pero yo no había prestado atención ni a la lectura, ni había leído. Y entonces, lo que a uno le pasa, también puede recomendarle, no les vaya a pasar esto, muchachos, hagamos eso. Hoy aprendí mucho. Ellos nos llevaron, la secretaría les llevó una prueba para los niños de quinto allá a República del Brasil. Y a mí me gustó mucho porque los niños inmediatamente se dieron cuenta del puntaje que habían sacado. Pero me dio mucha tristeza, y yo pude tener esos puntajes, me dio mucha tristeza fue no haber tenido las preguntas para después estar con ellos y decirles con las mismas preguntas en qué se equivocaron y cuáles fueron los errores que cometieron. Entonces, esa partecita de hacer la evaluación y que eso se quede en el aire no es bueno, sino después volver y retomar y mirar cuáles fueron las dificultades que tuvimos. Y hoy aprendí mucho. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Airo? Yo creo que a veces pecamos por nuestro afán de cumplir cierto tipo de metas, desconocemos el papel fundamental de la tarea. Sobre todo la tarea que se hace en clase y la que incluso mandamos hacia la casa. Porque de pronto lo tenemos más como una relación de poder que de pedagogía y de aprendizaje. Entonces, a cada tarea debe darle un sentido y ese sentido tiene que ir más allá de lo que el muchacho o de lo que nosotros creemos que debe lograr el muchacho, que es el desarrollo del pensamiento. No simplemente una competencia. Si nosotros garantizamos que el muchacho vaya más allá a potenciar sus capacidades de desarrollo del pensamiento, ese muchacho va a poder con muchas cosas de las que nosotros no, incluso no podemos imaginar. Porque eso nos lleva a usar la creatividad. Don Omar, y de pronto, aumentando lo que Jairo dijo, el análisis que nosotros como maestros hacemos de la tarea, a partir de la consigna que dimos para esa tarea, si la interpretaron bien y si la ejecutaron bien, cuáles errores cometieron y trabajar con base al error. No con base a calificarles y al fin lo último, sino que de ese error se aprende. El win. Bueno, muy buenas tardes. Estabamos hablando con los compañeros de esta clase de formación, para ver si no te la puedan compartir a los profesores, yo no te he dado el celular a los compañeros, pero yo me debería que todo lo tuviera. Ahora te da el cambio que da bien transicional, uno puede mirar que aquí están los profesores nuevos, entonces es bastante difícil este cambio, porque uno llega a la universidad, lo llena de conceptos, pero aplicándolo acá, como la prueba acá, ratito la están cambiando, esto digamos, cuánto era hora, por ahí los 3, 4 años, apenas le juega la mecánica a esto, tú es media cambia, entonces eso es bastante discutible. Y es importante que esta capacitación se haya dado, para que nosotros mejoremos, tenemos una meta que llegara a más, en el caso que miren que si así no va a ir como bien, ahorita te digo que poco a poco lo vamos a ir logrando, y en todas las sedes donde vemos, eso, pero lógicamente esto se va a difundir, para que el éxito sea total para nuestra institución. De una manera, gracias a todos los compañeros. Muy bien, ¿alguien más? Zoraida. Es muy valioso el estar integrados los compañeros de bachillerato, junto con la primaria, porque así tanto la capacitación que dan las personas que están haciendo este trabajo para el bachillerato, de esa manera nos sirve mucho a nosotros los docentes de la primaria, porque podemos también tener la misma direccionalidad en el trabajo que hagamos con las pruebas a ver, específicamente no solo del tercero y quinto, sino de transición, ir como encaminándolos a los niños en esta misma línea. ¿Ested? Bueno, para mí es un traje muy importante, muy interesante, pero siempre los tiempos, es una lástima que tengamos que compartir, puede estar en la actividad, porque no sé si el señor o el compañero, es ya un momento de la verga rápido, 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 o es por el tiempo, pero igual eso nos ayudó para no dormirlo, pero es un tema que es bastante conceptual, tuvimos que tener toda la disposición, lástima que no fue en la presícula de la mañana, no hay que echarme agua de todo, pero pues ojalá que en otros espacios tuviera suficiente tiempo para poder retroalimentar bien la última parte que quedó, como tan rápido el ejercicio. De acuerdo, vengamos mañana. Viviana. Bueno, ocurre que todos los planes de mejoramiento que nosotros hemos venido realizando, el análisis de los resultados en los diferentes, valga la redundancia, resultados, siempre en los planes de mejoramiento, un aspecto que mencionábamos o que solicitábamos era la capacitación precisamente en la construcción de las preguntas tipo pruebas a ver. Entonces hoy tuvimos una primera capacitación, no es suficiente, la pregunta es si esto tiene una continuación, porque si se nos ha dificultado desarrollar o construir el desarrollo, matriz, plan de área, si hay dificultades en eso. Ahora, construyendo una pregunta, pues nos dimos cuenta que no es nada fácil, que requiere de mucho tiempo y de la consideración de muchos elementos. No sé si va a haber una continuación, si nos van a revisar la práctica, lo que nosotros vamos a desarrollar de aquí en adelante. Pero me parece un espacio supremamente valioso, que nosotros hace tiempo lo estábamos reclamando y ojalá pues continúe esto. ¿Quién más? ¿Profe? ¿El nombre se nos olvida? Herminzo. Herminzo. Primero que todo, hay una cosa, nosotros sabemos mucho, pero el saber que sabemos no lo aplicamos a un contexto. ¿Y qué les digo yo? Desde mi punto de vista, hay que capacitarnos más porque nosotros venimos de una educación diferente y la única forma de cambiar ese chique que nosotros tenemos para aplicar las competencias es formándolo. ¿Y cómo hacerlo? A través de capacitaciones como venimos haciendo. Porque esto no es fácil. Yo, en mi proceso tuve una, una capacitación es así y le aseguro que este proceso no es de una capacitación, sino de muchos recorridos. Y los resultados solamente se ven cuando se ha estudiado y se ha aplicado esto que sabemos, pero al aula. Que no se vaya a quedar solamente aquí, sino que hay que avanzar con este conocimiento. No sabemos poco, pero si lo aplicamos en el recorrido, vamos a aprender mucho más. Y ya está ahí. Gracias, profe. ¿Quién más? ¿Alguna otra opinión? ¿Una aclaración? Bueno, sí, lo que dice la maestra es muy pertinente y puedo hacer aquí una especie de comparación. Yo estoy en una capacitación de cuatro horas de cómo pilotar un avión. Eso no me faculta a poder un avión y salir a hablar. Entonces, aquí, igualmente, en este espacio, se ven unas ideas muy generales de cómo se construye y qué tiene. Una prueba. Entonces, hago la explicación porque es que ya me pasó en algún colegio donde terminé la capacitación y entonces la coordinadora cuando estaba al final haciendo la conclusión le dice, bueno, entonces como para la próxima semana tenemos los exámenes finales, entonces todos hacen los exámenes así. Entonces, menos más, yo estaba allí y casi intervíe, no maestra, ¿cómo se le ocurre? Eso no es posible. Es más, yo le digo, si alguno de los maestros de aquí a que termine este periodo puedo hacer al menos una pregunta, está muy bien. Eso por bien se ha pido. Entonces, eso es un proceso y yo no puedo llegar a adquirirlo simplemente con un espacio cuadrado donde ni siquiera hay que...